Tiene tres acres de tierra, esto va aquí para atrás, tres acres. Ah, es que está cerradita la parte de aquí atrás, ve. Tiene un patiecito aquí como cerradito, ve. Bueno, mire. Ah, no, mano. Eso hay que arreglarlo, mano. El banco va a decir que arreglemos eso. El banco va a decir que arreglen eso. No va a aceptar eso así.